Chica, llegaron unas cositas súper lindas para la cocina aquí en Dollar City. Se las voy a enseñar, así que por favor no se pierdan el final del video porque está buenísima. No te olvides de suscribirte y por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte. Te quiero enseñar este producto de las telas de uno que tiene. Bueno, miren esta paletica. Esta paletica es en silicona y el mango metálico como para sacar las galletitas calientes del horno. Están en $16,000 pesos. Miren estos cortadores de galletas, qué bonitos. A $10,000 pesos estos son metálicos. Bueno, estos coladores metálicos tampoco los había visto. Estos son muy buenos porque suenan a ser inoxidables. Y están en $12,000 pesos. Miren qué bonito también. Esto es un afilador de cuchillos, chicas. Esto sí está nuevo, nuevo. No lo había visto. $14,000 pesos, miren. Tiene tres niveles de afilado. Ay, yo sí necesito uno de estos, Dios mío. Porque los cuchillos a veces se me les acaba el filo. Y este es más pequeño, como más práctico. Vale $12,000 pesos. Miren la diferencia, son $2,000 pesos nada más. Este vale $12, este vale $2,000. Pero como que este, al tener estas agarraderas como más cómodos, no sé. Esto ya también se los había mostrado. Este también me lo tengo que comprar, pero hoy no. Porque ya estoy llevando otras cositas que ya te las voy a enseñar. A ver qué más nuevo hay por aquí. Bueno, esto también es nuevo. Esto se congela. Es un ice pack, $6,000 pesos. Esto se congela y de pronto es para neveras pequeñas. Miren qué linda esta espátula de madera. Tiene un color súper lindo a $10,000 pesos. Estos son pinchitos para las frutas a $6,000. Estos portas están súper lindos. Estos son imanes a $10,000 pesos. Este es el material como veo. Es libre de BPA. Y trae su tenedor y su cuchara. Estas pajillas de metal están a $10,000 pesos. Miren chicas, para colocarlas en la nevera a $4,000 pesos. Y colocar ahí noticas. Estos son imanes también, mira. A $3,000 pesos. Ahí se pegan enseguida, miren. Guantes de silicona, $8,000. Estos guantes son muy chéveres. Estos están en $16,000 porque son de silicona. Estos son portacalientes. Cada uno a $10,000 pesos. Bueno, por aquí estoy viendo este escurridor. Yo lo compré hace ratico. Me ha salido súper bueno. No se me ha oxidado. Pero yo estoy viendo este que es mucho más grande. Y es nuevo. No lo había visto. Ya se lo voy a enseñar. Miren, es muy grande. Y cuesta de 28 centímetros a $16,000 pesos. Miren, este portarroyo también es nuevo. Este está en $16,000. Es metálico. No sé si logran ver ahí el efecto. También vino en negro y en oro rosa. Miren, estos también son nuevos a $5,000 pesos. Estos súper sencillitos a $5,000 pesos. Chicas, esta es una canastica que sirve como para un centro de mesa en un comedor. Están a $10,000 pesos. Y vinieron también de estos colores fuertes a $10,000 verde y rojo. Estas me parecen súper lindas. Están en $16,000. Miren. Miren qué bonita. Miren, son como para hacer también cualquier arreglo en un centro de mesa. Este es dorado y oro rosa. Miren, estos estantes de gabinete están súper bonitos. $16,000 pesos yo tengo este. Me ha salido muy bueno. Miren qué bonito se ven todos los organizadores ahí. Bueno, este papel lo podemos usar para forrar, miren, las neveras. Para proteger las neveras, miren. Para que no se manchen cuando se derramen las cosas. Estos están $14,000 pesos. Estos son como para decorar los vasitos. Son brillitas. Pues ya eso sí se los había mostrado a $16,000. Chicas, quedé súper enamorada con estos contenedores que ya se los voy a mostrar. Los tres colores que vinieron. Miren, son de cerámica. No son plásticos ni tampoco metálicos, sino de cerámica. Miren qué lindos. Estoy súper contenta porque yo quería unos así, pero no los quería metálicos, sino así en cerámica. Miren qué bonitos. Vino de estos tres colores. Gris, blanco y rosadito. Miren qué bonito el rosadito. Es como un rosadito súper de pastel. No sé si de pronto lo alcancen a ver ahí en cámara. Pero me encantaron. Yo me voy a llevar dos. Están en $16,000 pesos. Miren. Pero me encantaron, me encantaron. Bueno, mira. Aquí hay blanco así como con estrellitas. Ahí hay otro blanco. A mí me gustó mucho el gris. Como quisiera tenerlas aquí para que me dijeran cuál comprar. Miren este gris. Este gris está súper lindo. Yo estoy haciendo mi cocina, pero bueno, yo creo que no va a ser gris, así que me la voy a llevar blanco. Miren este estrelladito blanco. Yo me lo voy a llevar este blanco. Y no sé cuál más. Porque más bien me lo voy a llevar iguales. O no, ¿verdad? Para poder identificar lo que hay dentro. Pero este blanco sí me lo llevo. Sí. Viene con su tapita. Quisiera llevarme tres, pero no. Voy a llevar solo dos. Creo que me voy a llevar estos dos. Porque el otro blanco que hay es este. Miren qué lindos se ven los tres. Ay, qué hermoso. Me encantaron, chicas. El gris está súper lindo. Miren. El gris está súper lindo. Pero no quiero gris en mi cocina. Hay que saber cerrar bien la tapita, mira. Hay que saberla cerrar bien. Yo me voy a llevar estos dos. Este y este. Bueno, no sé si me lleve lo gris. La verdad, no sé. Se lo voy a mostrar en un próximo video. Por favor. Siempre tienes que mantenerte suscrita. O suscrito a mi canal. Para que te enteres de lo último aquí. Del dólar. Yo me voy. Yo me voy. No sé si no se ha gustado. Y yo me voy a llevar. Gracias.